En el departamento de Quindío hemos hecho un avance importante en términos de ampliar la participación en el comando departamental de Parque, espacio en el cual ya hay representación de las organizaciones de mujeres, diversidad sexual, barristas, artistas, y eso nos parece que ha sido un avance fundamental. Producto de las tensiones internas en el comando departamental de Paro, también hemos establecido algunas dinámicas y comités que nos permitan articularnos. Y si bien reconocemos los 13 puntos de la agenda nacional, también hemos definido que tenemos que establecer una agenda de movilización local que responda a los conflictos que en este momento tenemos en el departamento. Conflictos producto de monocultivo de aguacate haz, eucalipto y pino, minería, que son elementos que están afectando y que ya están haciendo parte de la incidencia de las organizaciones ambientales y de derechos humanos para también tratar de incidir en lo que tiene que ver con los planes municipales de desarrollo y poder hacerle freno a la política extractivista en el departamento del Quindío que está destruyendo las fuentes hídricas, las montañas y el territorio. Muchas gracias.